Hola chicos, buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog Yo soy Elena, la mitad de las Passport y te enseñamos nuestro día a día aquí en Londres Ay, Dios mío, Dios mío, no puedo con este sol, estoy, vamos Por cierto, que he recibido algún comentario por Instagram Elena, tu estación favorita no es el otoño Sí, mi estación favorita sin duda es el otoño Pero después de todo el invierno, la llegada de la primavera Lo disfruto, que madre mía Ya os he dicho que yo disfruto todas las épocas del año Hoy estoy aquí en mi barrio, estoy en la zona donde vivo Que muchos que os habéis agregado a la familia Orange Passport recientemente Que muchísimas gracias Me preguntáis que donde vivo, yo vivo al norte de Londres Vivo en la zona de Barnet Y me encanta, nos encanta, es bueno Como podéis ver Es súper verde Es como, yo lo llamo como Es como un pueblecito dentro de Londres Y nos gusta muchísimo Acertamos la verdad un montón con venirnos a vivir aquí Porque nos gusta tener campo, tener verde, tener jardín Pero también estar en nada En 20-25 minutos estamos conectados con el centro de Londres Que ya sabéis que, o sea, me alucina Así que es perfecto Hoy toca un vlog un poco más tranquilo aquí por mi barrio Os quiero principalmente ir a enseñar en un par de supermercados Todos los productos que traen para ISTA Que es para Pascua Porque traen un montón de diferentes chocolates Hay unos dulces tradicionales que solamente son de ahora de estas fechas Así que os quiero enseñar un poco Luego os quiero contar también cómo celebran los ingleses la Pascua Y eso, entonces Oh, madre mía, estoy subiendo una cuesta ahora mismo Con este sol en la espalda Que tengo un calor Y eso que solo llevo esto y la camiseta me van a corta Pero tengo calor En fin Que vamos Voy a ir ahora a la zona de las tiendas Llevo aquí un pantalón Que tengo que devolver de H&M Que me queda grande Lo compré en mi talla como siempre Online Y pues no me he estado ahí Tengo que ir a devolverlo Y nada, y hacer un par de compras también Y me vais a acompañar Ya estoy aquí en la High Street Que es como se llama la calle Donde están todos los comercios y eso Y la primera parada es H&M Para devolver el pantalón Y luego os llevo a los supermercados Os quería enseñar este vestido Aquí no se ve muy bien, ¿vale? Lo tengo en casa Me lo he comprado Y es precioso Queda increíble Os voy a enseñar así de cerca Para que veáis Es una maravilla Es entallado aquí en el centro Y tiene las manguitas así un poco Abombadas Y es largo Es largo, largo Es que no voy a conseguir Que os hagáis una idea Pero son de estos vestidos Que sé que se van a agotar enseguida Que deberíais Si os gusta este tipo de vestido Deberíais comprarlo ya Porque es que se acaban 29 libras Es lo que me ha costado a mí Y estoy encantada Es que me queda monísimo Me gusta un montón Mirad cómo tienen los puños Súper monos Vamos ahora a Waitrose Y os enseño Lo que tienen por aquí Lo primero que voy a hacer Es que voy a comprar Daffo Deals Que son los narcisos estos Para tenerlos en casa Quiero algunos que no estén muy abiertos Y me gustan que sean blancas Por cambiar En vez de las amarillas Que estoy cogiendo siempre Y vale el paquete Una libra Cogeré dos paquetes Vale Pues os enseño Lo que tienen Por aquí Para empezar Bueno Os digo que Lo que son los mini eggs Que son estos huevitos Que hay aquí encima Están espectaculares Ahora no veo por aquí Ninguna bolsita Para enseñaros Pero bueno Vienen en una bolsita Y son mis chocolates Favoritos del mundo Yo creo O sea están deliciosos Y pues ahora sacan O sea esos mini eggs Están solamente en Pascua Y sacan pues por ejemplo Estos bizcochitos Que tienen un mini egg arriba Una tarta Esta tarta Que tiene mini eggs También arriba O estos pequeños Pues así como dulcecitos Que se llaman nest cakes Que son nidos O sea pastel nido Vendría a ser Y luego también están En esta temporada Los cream eggs Que son Bueno Esto es un bizcocho Con cream egg Pero el cream egg Es A ver si lo encuentro Por aquí también Estos son Son estos huevos Pero es muy raro ¿Vale? Porque son Están muy ricos Muy ricos Pero la textura Es muy rara Por dentro Son tal que así Como veis aquí Como con una crema Blanca y amarilla Como si literalmente Fuese un huevo Pero es como fondant Con azúcar Entonces por fuera Es chocolate Y por dentro Tienen como esa fondant No sé Como Es como si fuese Como una especie De crema O algo así Pero está muy rico Os recomiendo Que lo probéis Más cositas Que tienen por aquí Bueno pues tienen El mega Grande huevo De cream egg Gigante O sea imaginaos Esto O sea esto es lo que tiene Dentro aquí Lo veis bien Esta es como la crema Que es todo azúcar Que tiene dentro El chocolate Bueno este grande Vale 4 libras Los pasteles Valen 2 y pico Cada uno Excepto la tarta Que vale 3,50 Vale 2 y pico Esto también es Twirl es otro tipo de chocolate Y pues sacan el huevo gigante El crunchy Que está muy rico Este chocolate También hace su huevo O sea Básicamente Cadbury Que es la marca esta Que hace todos los chocolates Hace huevos de todo Vale Y incluso venden así Estos Que es como Es un pack de 5 Y son más grandes Que los otros Los otros que os he enseñado Eran más pequeñitos Y estos son de un tamaño Más grande Además es que pesan Porque como tienen dentro La crema Esa Y por 5 libras Atención Por favor Ay estoy por comprármela A ver Que chocolate lleva dentro Pone Simplemente Chocolates Diferentes chocolates En plan Una variedad De chocolates Con leche Con caramelo Mirad que bonita Que es la caja O sea Lo que es la latita Esta es la típica Que tenemos en casa De las galletas sabor mantequilla Que son las mejores galletas Del mundo Y que siempre están Rellenas de Cosas de costura Y nunca hay galletas Pues esto es lo mismo Pero de Peter Rabbit Además pone ahí Del 120 Aniversario Voy a ver Qué más hay Quizá me la llevo Sí Quizá Sí Sí Directamente O sea No voy ni a pensarlo A ver Cuidado Voy a hacerlo con la otra mano Que no quiero aplastar las flores Pero me la llevo Más cosas De Easter Y son estos típicos Que estos también los hay en España Juraría Yo los he comido en España Bueno ya no sé si en España O en Francia Ya me estoy liando Pero estos conejos de Lindt Madre mía Los buenos Que están Riquísimos 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 Y hay Por lo visto Estos son Como ediciones limitadas Y les cambian ¿Veis que tiene el color diferente De lo que es el collarcito? Pues No sé Creo que son el mismo sabor A ver Ah no Este es de chocolate blanco Pone que es edición limitada De chocolate blanco Y este es Edición limitada De avellanas Oh my god ¿Cuánto valen por cierto? 2,50 No está mal Y atención Aquí es donde quería venir Yo Todo esto Es de Easter O sea Todo esto Es de Pascua Voy a empezar a enseñaros Antes de nada Os cuento Una de las tradiciones Que tienen aquí Vale Es esconder los huevecitos De chocolate En el jardín En el parque Y hacer como Una especie así De juego con los niños Que tienen que encontrar Los huevos De ahí que haya Tantos de diferentes marcas Y todo eso Se supone que son para esconderlos También está la tradición De pintarlos De pintar los huevos Los puedes comprar Y los pintas Obviamente Eso no son de chocolate Los pintas Y algunos Se abren Y dentro Les meten Un regalito O lo que sea Y todos los niños Como que en esta fecha Están deseando Que sus padres Les hagan Como Treasure Hunt Que es como Esa búsqueda del tesoro Esa búsqueda De los huevecitos Y luego también Os voy a enseñar Que tienen Un dulce Típico Que solamente También es de esta fecha Y los hay Ahora ya los hay Como de muchos sabores Pero a ver si encuentro El tradicional Y os lo enseño Vale Estos de aquí Estos son mis favoritos Esto es una locura O sea Esto es una locura Esto tú te sientas Y es que no puedes parar De comerlos Este es el nivel Ah bueno Esto es para que lo dividen Esta grande Tiene dentro 10 pequeñitas Para esconder lo que es La bolsa En el juego este De las bolsitas Y normalmente hay otra Que creo que es la que falta aquí Que es como el doble de esta Yo la he tenido en casa Lo reconozco Es que está muy muy bueno Más cosas Tenemos De Smarties Mini Eggs Estos son de sabor A naranja Tenemos Mini Eggs Milky Bar De sabor A chocolate blanco Tenemos Mini Eggs De Smarties Normales Es que Es que Tenemos estos Que son de la marca De chocolate Galaxy Que tiene dentro Madre mía Tiene dentro caramelo Con Que brilla Tal y como esto Con oro rosa O sea De ahí lo de huevo Encantado También hay huevos De la marca Link Que seguro Con lo que me gusta Chocatelins Seguro que está riquísimo Tenemos por aquí Estos que también Son de Smarties Y esto pues Están dentro A ver Ah sí Están dentro De rellenos De lacasitos De los Smarties Y cuestan Dos, cuatro libras Las bolsitas Todas estas Una libra cada una Este por ejemplo De Mini Eggs Dos por dos libras Y Continuamos Estos Los conejos Estos de Maltisers Súper típicos De esta época La gracia es que Para Navidad Lo único que hacen Es cambiarle la forma Y hacer como Un personaje navideño Tipo muñeco de nieve Lo que sea Y ya está Pero el sabor Es el mismo Pero bueno Este es un conejito Y cuesta una libra Los Maltisers Es el chocolate favorito De Tony Más cosas Bueno Tenemos conejos Pequeñitos De Lint Que cuestan ¿Cuánto cuestan? 49 49 céntimos La verdad es que Es bastante pequeñito Pero bueno Para jugar a esconderlos O lo que sea Luego estos De Lint Que tienen un buen tamaño Estos huevos De Lint Mirad Estos son dos Por una libra También hay de Oreo Oh my god Es que Hay de todo Estos son los que se esconden ¿Veis? Tenemos este de Oreo Que es bastante grande 60 céntimos Uno También está Este es el que os he enseñado antes Que es el cream egg Este es el que es el caramel Que lleva dentro caramelo Es que os voy a decir O sea Es una tontería Que os diga uno mejor que otro Porque es que están todos riquísimos Madre mía Que mini eggs Ha sacado también Su Esto es una tableta de chocolate Y tiene dentro Los trocitos de mini eggs Madre mía Madre mía Es que Esto es una tentación para mí No Mirad Que monada Que monada Dos libras Ay por favor Mirad a Mochi Mirad al Robin Aquí Que bonito Por favor Es que me lo quiero llevar todo Ya llevo esta Llevo esta lata Ya 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 está Tampoco puedo llevarme más cosas Bueno Hay más caramel Esto es lo mismo que os enseñé El otro día en Whole Foods De Tonys Que es el chocolate este Que está muy rico Que ha hecho ahora huevos Y tenemos Todo esto Son huevos gigantes ¿Vale? Este es de Quality Street Es decir Es el huevo Y dentro Trae estos O sea Más bombones Pequeñitos Tenemos el de Aero Que es el que tiene dentro Prometa El de Kit Kat El de Galaxy Y esta caja Tan fashion Que monada 6,60 Uy Lleva trufas Este Que más Oh Mirad que bonitos estos Que bonitos A ver No no Es de la marca esta Divine No los he probado nunca 4,75 La bolsita Tienen que ser Buenos chocolates Y bueno Los demás Conejitos Que os he enseñado Antes Vale Atención a la sección De Lind ¿Vale? Atención a la sección De Lind Que hay De caramelo De menta De caramelo salado Madre mía Vosotros no sabéis Esto es Madre mía Esto es una locura Esto es una locura O sea Viene Lo que es El huevo Y luego vienen También los bombones El Lind De caramelo Salado Madre mía Cada vez que compro una bolsa Es que eso no dura nada Está buenísimo También hay de chocolate negro De chocolate con leche Y este que es un poco Una mezcla Y pues este es el del Conejito Así en grande O sea Es que estáis viendo El tamaño de esto Es que Es que madre mía Mirad esto O sea ¿Veis mi mano? O sea Que locura es esta Luego estos son De la propia marca De aquí De Waitrose O que fashion Mirad 7 libras Cuestan Este es de naranja Este lleva chocolate blanco ¿Qué más tenemos por aquí? Oh Que monada 6 libras esto Oh Mirad Muy fashion Todo esto Ya Es como un poquito más Así especial Scotch egg No Me lo puedo creer ¿Sabéis lo que es el Scotch egg? Es Un huevo normal Duro Que está rebozado Y se fríe ¿Vale? Y esto Digamos que simula eso Pero es de chocolate Obviamente Pero Si no lo habéis probado nunca Está muy rico Digo No este El de chocolate este No lo sé No lo he probado Digo El normal Y corriente ¿Qué más tenemos por aquí? Ah claro Como estamos en la sección de Pascua También tenemos comida Para pajaritos Atención 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 A este conejito Milky Bar Decidme que Habéis probado este chocolate Obviamente Madre mía Este chocolate blanco Es una delicia O sea Una delicia 2,49 Cuesta el conejito Que monazas O sea Miradlo todos ahí Que lindos Vale Por aquí tenemos Cosas adorables Y completamente necesarias Para tener en casa Por ejemplo Este pollito Tan lindo Por ejemplo Este conejito Tan adorable Para decorar en casa Me parece una monada También están Estas florecitas Esta tacita Mirad Esta tacita Por favor 4 libras Cuesta Mirad Que bonita Que es Ay Me encanta Y luego tenemos Este conejito De aquí Con su zanahoria Y tenemos Aquí esta Ovejita Y luego aquí abajo Hay para hacer Por ejemplo Estos moldes de galletas Que tiene pues Este forma de conejito Este forma de pollito Y este forma de Huevo de pascua Cuestan 4 libras También está Este kit De cupcake Que viene con Las sombrillitas Estas para decorar Y mirad que mona La blonda Y Mirad que monada Por favor Es que Es que Ojalá Tener espacio Para todo Ojalá Tener espacio Para todo Atención Estas son las Basket Que llevan Los niños Vale Esperad Que saco Una A ver si Con una mano Puedo Y os la enseño Estas Son las Basket Que llevan Como los cubitos Estos de felpa Para meter Los huevos Que encuentren En la búsqueda Los niños Y lo hay Pues este Por ejemplo Es de De un pollito Cuesta 3 libras Pero también La hay De aquí De conejito O sea De conejito Adorable Por favor Que lindo Vale vale Pues aquí están Vale os enseño Estos son Los dulces Típicos De pascua Que se llaman Como veis Hay escrito Hot cross buns Son unos Unos bollitos Dulces Que están Muy especiados Con canela Y demás Y suelen llevar Fruta confitada Como veis ahí Bueno en este caso Este lleva Sultanas Pero he visto Otros que llevan Como fruta confitada Y ahora ya los han sacado De muchos sabores Este por ejemplo Es de con café Como café moca Pero el original Suele llevar Pasas o fruta confinada Con confitada No confinada Y pues mira Este por ejemplo Lleva chocolate blanco Y limón Ahora ya los han sacado De muchos tipos Y eso Que es muy típico De esta fecha Que se llama Hot cross buns He venido un momento Aquí a la sección De gluten free Porque este Este pan De aquí De waitrose Que pone Sawa Tao Es mi segundo favorito De todos los que he probado Hasta ahora gluten free El primero Sin duda El que compré El otro día En Para probar Que se llama My gluten bakery La marca Que compré En Whole Foods Una delicia Y este El segundo También muy muy rico Bueno pues ahora Voy a ir Voy a grabaros Un supermercado Que no se ha grabado Nunca Porque no es un supermercado Que yo suelo Frecuentar Que se llama Iceland Hay bastantes En el centro En el centro de Londres Aquí tengo uno Cerca de casa Pero No se No suelo venir Porque no Tiene solamente Unos productos Como muy concretos Van cambiando mucho Y como que no No es mi sitio favorito Para hacer la compra Sino que Bueno ya sabéis Que yo hago la compra Online En Sainsbury's Y en Waitrose Compro Algunas cositas Que me faltan Como el pan Y eso Y pues voy a ir A grabaros Para que lo veáis Un poco también Como es por dentro Que es diferente Y a ver si tienen Algún otro producto De Easter Que no sé A los que ya os he enseñado Aunque me extraña Porque es que aquí había Un montón Este es el supermercado Que os comentaba Que se llama Iceland Y eso En el centro tenéis Muchos La verdad es que Hay por bastantes sitios Y pues nada Vamos a entrar Os enseño Tienen Aquí es que tienen Como muchas ofertas Muy concretas De productos Que no están siempre O sea Los productos van cambiando mucho Los precios van cambiando mucho Entonces para algo concreto A lo mejor Si tenéis suerte Si que suelen tener Bastantes ofertas Pero ya digo Temporales Vale Entonces Como que no tiene De todo siempre Veo que aquí tienen Un poquito de mini eggs Y tienen Los típicos huevos Kinder de toda la vida Que ricos Estos me alucinaban De pequeña Pero lo demás Lo veo todo Más o menos igual Que lo que tienen En el otro lado O sea Pedazo de paquete De cereales O sea Mirad El tamaño de mi mano Son gigantes Tienen mucho congelado Por ejemplo Que yo como tengo Una nevera Tan pequeña Y el congelador Está dentro de la nevera Que es como Dentro del congelador Solo me caben Dos pizzas Ya está No me cabe nada más En mi congelador Entonces También pues es un sitio Que pues no vengo mucho aquí Porque como veis Todo esto es congelado Todo esto es comida preparada Congelado Y fruta y verdura Tienen muy poquita Y por ahora Y por ahora lo que he probado Comparado con otros supermercados No me termina De convencer ¿Veis lo que os digo De las ofertas? 3x9 O sea Tienen buenos Tienen buenas ofertas Pero La calidad no siempre Para mi gusto No siempre es La mejor Ya digo Para algo puntual Porque si que tienen muchas Ofertas de marcas Que en otros supermercados Te costaría más caro Pero claro Como nunca es fijo Sino que las ofertas Van cambiando Es un poco complicado Para gestionarte O sea Mirad Todo esto es congelado ¿Vale? O sea Todo esto Por aquí Ah mirad Aquí veo huevos de pascua Kit Kat ¿Veis? Por ejemplo aquí Cualquiera de los dos huevos 5 libras Pues está bien la oferta Ahí hay Como veis Hay hasta de Celebrations Hay el Yorkie Bounty Que es este el que sabe a coco El Cream Egg Whispa Y estos Por separado Por lo que veo No No Esto ya valen 4 libras Eran estos Los que eran 2 por 5 libras Que es que de verdad Mirad esto Por favor mirad mi mano Son gigantes Son gigantes Whispa Twill Twix Que este no lo tenían allí Mirad que mona esta caja de Celebrations Todos estos son Estos normalmente valen 5 cada uno Y si compras 2 Son 8 libras Está el del huevo de Maltiser Que ese no lo hemos visto antes El de Smarties Por aquí El de Aero Que es el que lleva menta Ese sí que estaba Este es el de menta Perdón Quality Street Y After Eight Que es el chocolate Este típico Buah madre mía Este cuesta 7 libras o uno Pero este chocolate es caro Que es el de menta ¿Os gusta el chocolate con menta? Yo no soy fan Conozco gente que lo ama Y gente que lo odia Yo ni fu ni fa No es mi favorito Tienen también mucha variedad de cereales Sí que es verdad Que no como en Estados Unidos ¿Vale? No es la locura de Estados Unidos De cereales Pero mirad O sea Hay más variedad Que en España al menos Y pues Estaba 3 libras Y ahora 2 Son todo Ofertas Ofertas Quizá Si os apetece comprar algo en concreto Pues podéis probar suerte A ver si encontráis la marca Rebajada En Unisland Vuelvo a todo esto Carne Todo todo congelado Todo esto ahora por aquí Esto es vegano Vegetariano Madre mía Aquí todas las barritas que tienen Oh tienen Pop Tarts No lo sabía Esto es súper americano Estos son los Pop Tarts Son lo que Lo tuestas En la tostadora Y sale calentito Que en América Bueno yo aparte Me recuerdo un montón A Gilmore Girls Que lo desayunaban todo el tiempo Pues hay aquí Por 2.50 Mirad esta exageración De bote de palomitas 2.50 Que me parece barato Pero Y esta exageración El nivel que a Toni Le gustan tanto Las palomitas Que si no fuesen dulces Si fuesen ensaladas Se las hubiese comprado Ese es el nivel Del amor Que le tiene Toni A las palomitas Pues mirad Voy a aprovechar Para comprar esto Que está a 2 libras Está muy bien de precio Que es para echarlo Huele super bien Y es para echarlo En el sofá En la carpet En la alfombra En la moqueta O lo que sea Y huele muy bien Y ya está a 2 libras Y el bote es bastante grande Así que esto Me lo voy a llevar Voy a aprovechar Pues ya voy de vuelta A casita Como se nota En cuanto sales De la calle principal Lo tranquilo Que está todo O sea Es como Me he dejado justo Hace 5 minutos La calle principal Atrás Y ahora ya solamente Se escuchan Pajaritos Y paz Aquí Entre casitas Todas Bonísimas Uy creo que estoy viendo Un árbol Muy bonito Os lo voy a grabar Guau Mirad que belleza De árbol Y el suelo Que parece que Que ha nevado Y son pétalos ¿Qué me decís? Qué bonito Qué maravilla Con todos los tejados Así de las casitas Con el cielo azul Las florecitas En fin Espero que os haya gustado El vídeo Y así conozcáis Un poquito más De la cultura de aquí Que es lo que se hace aquí Que es lo que se come aquí En Pascua Y la locura Que hay Que obviamente Aprovechan Pues todas las empresas Aprovechan Lo mínimo Vamos saltando De como de festividad En festividad Para sacar Todos los productos Con nuevos Envoltorios Que llaman la atención Pero es que en concreto Con los chocolates Es que hay muchos Que solamente están ahora Y entonces como que Encima te da el ansia De saber que No vas a tenerlos El resto del año Pero tú Los quieres Porque te encantan Juegan contigo De esa manera En fin Que espero que os haya Gustado El vídeo Por aquí Por mi barrio Hoy Muchas gracias Por ver el vídeo Dale a like Por si Suscríbete Si no estás suscrito Que nos ayuda Un montón Un montón Y nos vemos dentro De muy poquito Con muchos vídeos Chao